Atención, un muerto, tres heridos, un muerto, tres heridos, en cuatro hechos violentos en diferentes sectores de Guayaquil. Un sospechoso fue detenido y entre las víctimas está herido, está herido un niñito de aproximadamente seis años. Siete con nueve, veamos. Uno de los hechos violentos ocurrió en el sector de Cristo del Consuelo, exactamente en las calles Octava y la C, frente a la iglesia de la Virgen del Soto, a donde llegó un sujeto aromado en una bicicleta, quien hizo varios disparos al aire, por lo que una de las balas cayó en el cuello de un niño de aproximadamente seis años, quien resultó herido y fue llevado a un hospital. Agentes de criminalística recogieron tres indicios balísticos, entre otras evidencias, que permitirán identificar al responsable de hacer los disparos, quien sería integrante de una peligrosa banda delictiva que opera en la zona. En la calle Luis Urdaneta, entre Carchi y Tulcán, en cambio, sujetos armados habrían ingresado a robar en el tercer piso de un edificio en construcción, donde hubo un forcejeo y un delincuente accionó su arma, por lo que una de las víctimas recibió varios impactos de bala en sus piernas. El hombre fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes lo llevaron a un hospital. Otro ataque a bala ocurrió en el sector de las calles 26 y la M, en el suburbio guayaquileño, donde sujetos armados ejecutaron varios disparos que causaron heridas a una persona, la misma que fue trasladada a un hospital. Uno de los sospechosos que protagonizaron esta balacera fue detenido por la policía. En tanto que en el sector de la ferroviaria oeste de la ciudad, fue acuchillado un joven que puso resistencia al robo de su teléfono celular. Familiares y amigos llevaron al herido a un hospital, pero no lograron salvarle la vida, puesto que el objeto punzo cortante afectó órganos vitales. Leonardo Flores, TC Televisión.